¡Muy buenas! Hoy os traigo el top 5 juegos más raros de Roblox. Los juegos que sin entrar en puras aleatoriedades de niveles Son los más raros que he podido encontrar. En este top verás niveles muy diferentes a los que sueles ver normalmente en Roblox. Algunos podrán pensar en qué clase de trastorno psicopático tenía el creador y otros incluso les vas a querer jugar, porque os aviso. Aunque sean raros, vais a ver niveles que merecen mucho la pena jugarlos. Y bueno, hecha esta introducción, vamos con el top. Empezamos el top con una especie de simulador un poco raro. Va de ser un muro. Sí, un muro. Nada más. En él podemos ser un muro e interaccionar con otros jugadores que comparten la misma condición de muro que nosotros. Además, si no estás contento con tu muro de clase inferior, puedes pagar una pequeña pero rentable cantidad de 25 Robux para trampificarte. Ahora te ves mucho mejor. Tienes ladrillos de calidad y una peluca bastante atractiva. Date por contento porque acabas de invertir tus Robux en Wall. Ahora solo te falta invertir en Street. Bueno, y ahora pasando con la puntuación, este nivel es extraño. En ese aspecto se lleva 3 Cyanuts. Pero la diversión dura un minuto de reloj, así que en diversión se lleva 2 Cyanuts. Contando todo esto, mi puntuación final es de 2 Cyanuts y medio. Número 4. Raid a Kart into Anoyinoran. Continuamos con un nivel con una temática muy conocida en Roblox. Raid a Kart. Consiste en coger una vagoneta y llegar hasta el final a través de unos raíles flotantes. La dificultad de estos niveles suele residir en tu paciencia. Los tramos suelen ser largos y además muchas veces vas a tener que compartir vagoneta con otra persona. La cual puede modificar la velocidad de la vagoneta y bueno, puede mandarte en cualquier curva a la mierda. Pero ahora hablemos de lo que le hace entrar en este top. Nada más entrar va a salir una canción de fondo bastante extraña. Es muy penetrante y puede acabar desencadenando en una profunda locura. Y si a esto le sumas la gente disfrazada de fruta creepy, las sandías siendo torturadas queda a un nivel muy extraño. Para cuando llegues al final, después de pasar por semejante tortura audiovisual, ya será demasiado tarde para tu cordura. Este nivel habrá acabado contigo lleno y vuelta atrás. Pasando con la puntuación, este nivel no es que sea raro, es siniestro. 4 yanuts en rariza. La diversión no está mal, siempre es divertido jugar un raid a kart, así que le doy 3 yanuts en diversión. Así que en total la puntuación final es de 3 yanuts y medio. Número 3. Human Girard. Aquí os traigo el nivel más popular de este top, así que es probable que lo hayas jugado. Consiste en abandonar los prejuicios estéticos y enseñar con orgullo tu largo y flamante cuello. ¡Ayúdame por favor! Además si no quieres llevarlo arrastrando por el suelo, puedes cambiarlo y llevarlo bien erguido. También tienes una lengua kilométrica con la que puedes engancharte al terreno, y así no obligar a las piernas a cargar semejante cuello. Además puedes enganchar a otros jugadores y atraerlos hacia ti. A lo largo del mapa hay muchos objetos con los que puedes interactuar, como un cohete, una rueda de hámster o un ventilador creante. Además hay un PVP, pero no parece que nadie pueda ganar, así que la verdad, bueno, es un poco inútil. Bueno, ahora vamos con la puntuación. Los niveles de anormalidad de este nivel son muy buenos, así que en esa parte se lleva 4 yanuts. Y en cuanto a la diversión, la mecánica de la lengua combinada con los objetos giratorios que hay en el mapa deja momentos muy divertidos. Así que se lleva 4 yanuts. Así que, sumando todo, se queda con 4 yanuts. Número 2. The Future. Nada más entrar a este nivel, vas a encontrarte ya con un par de cosas extrañas. Un señor raro y un cuadro dado la vuelta. Pero a lo mejor está en la personalización. ¿Pero qué mierda es esta? Una vez que entras a jugar, te encuentras con dos modos de juego. Gladiadores y Mudanza. En el de Gladiadores hay tres mapas, aunque siempre se bota Coliseo. Y una vez que entras, se te abandona tu suerte. Si tan siquiera decirte los controles. Aquí hay dos tipos de personas. Los que son capaces de agarrar bien las armas sin patearlas. Y los que huyen escalando el muro. El otro modo de juego es una mudanza. Este es más relajado. Solo tienes que coger objetos que hay por la casa y meterlos al camión de la mudanza. Aunque la gente sigue prefiriendo escalar no sé por qué. También les gusta volar y sacar las cosas que ya están metidas en el camión. Pasando con la puntuación, The Future no tiene los avatares de Roblox. Además de tener unos controles y una temática muy rara. Eso le da 4 yanuts y medio. En cuanto a la diversión, solo tiene dos minijuegos. Pero son bastante buenos y muy divertidos. Así que se lleva 4 yanuts y medio. Así que en total The Future se lleva una puntuación de 4 yanuts y medio y el segundo puesto. Y el primer puesto se lo lleva un juego poco conocido tipo Mario. En él, todos los sonidos son el mítico de cuando morimos en Roblox. Cuando recogemos monedas, cuando saltamos, cuando nos hacemos daño y cuando morimos, claro. Y no solo es esto. También tenemos un objeto que nos hace hacer un dab. Por favor, que estamos en 2020. Que nos cura toda la vida. Y una moneda especial, que cuenta por 5 monedas normales y de paso nos hace un T-Pose. Este juego está muy pero que muy trabajado. Tiene 5 mundos y cada uno con sus bosses. Además de algunos mundos secretos y de bonificación. Pero no quiero hacerte spoiler. Me gustaría que lo probases por ti mismo porque merece mucho la pena. Así que pasando con la puntuación, en cuanto a lo raro y random que es, se va a llevar 4 yanuts y medio. Y en cuanto a la diversión, os aseguro que este juego os va a dar para un buen rato. Porque si os queréis pasar todos los mundos y todos los bosses, además de desbloquear los mundos secretos, vais a tener que jugar bastante. Pero os aseguro que no os va a aburrir. Así que en cuanto a diversión, se lleva 5 yanuts de oro. Así que el resultado final es de 5 yanuts y el primer puesto. Y bueno, esto ha sido el top. Antes de despedirme de agradeceros la increíble cifra de 100 suscriptores. Aunque para cuando haya subido este vídeo seguramente deseamos algunos más. Pero en cualquier caso, esta nos forma de agradeceroslo. Y tendréis por supuesto un buen especial dentro de poco. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.